El vicegobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Tucumanas de Sordo. Una de las temáticas es la implementación en los medios de comunicación del lenguaje de señas. Y la verdad que con los legisladores de los diferentes espacios políticos hemos escuchado su problemática y hoy se está pidiendo, se está pidiendo que todos los medios de comunicación puedan implementar el sistema de lengua para que también todas aquellas personas que tienen problemas auditivos también se puedan informar. Para que los tucumanos dimensionen, de acuerdo a lo que nos decía el presidente de la Asociación de Sordo en la provincia de Tucumán, hay casi entre 1.800 y 2.000 personas que tienen problemas auditivos en la provincia. Entonces hoy, a través de los noticieros, lamentablemente no se pueden informar porque no se están aplicando los sistemas debidos y adecuados para que las personas con discapacidad auditiva puedan entender, puedan notificarse y por supuesto estar informados de los momentos que hoy estamos viviendo. Un día muy especial para nosotros, nos llamó la legislatura para que vengamos pidiendo para que los medios de comunicación, la televisión sobre todo, tenga la posibilidad de los intérpretes dentro de sus canales de televisión, para que los temas como por ejemplo el coronavirus, el dengue, nosotros como comunidad sorda accedamos a esa información. Gracias a la iniciativa del presidente Jaldo, creemos que va a ser posible para que la comunidad sorda esté mucho mejor.